Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video, les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Excel avanzado en Excel 2013 o en Office 2013 vamos a ver en este capítulo, en este tutorial, cómo trabajar o navegar entre celdas, digamos, continuando con el capítulo anterior y bueno, una manera más también, por ejemplo, para modificar, por ejemplo, el ancho entre columnas o también entre renglones para esto lo que vamos a hacer es, por ejemplo, darle clic en la parte aquí de una esquina, donde está el triangulito este y vemos que se nos selecciona todo, ¿sí? y vemos que al momento de que nos colocamos por encima de, entre los tabuladores donde están, por ejemplo, en este caso los campos de las columnas, yo puedo, si me coloco ahí y empiezo a arrastrar cuando suelto, veo que todas las columnas tienen justamente el mismo ancho, esto me puede servir para, digamos, para redistribuir espacios ahora bien, esto también lo puedo hacer no solamente en cuanto a las columnas, sino en cuanto a los renglones por ejemplo, si yo me coloco aquí y lo arrastro, todos los renglones van a tener el mismo ancho bueno, en este caso el mismo alto, ¿ok? otra cosa que también puedo hacer de esta manera, es por ejemplo, si yo le doy doble clic justo entre medio de la A y la B o entre cualquiera columna o renglón si le doy doble clic, se me ajusta justo al ancho correcto, digamos, adecuado de cada una de las columnas tomando en cuenta el ancho o el mayor ancho que tengo de cada una de las, este, de las casillas es decir, por ejemplo, en este caso el más ancho es México por lo tanto no toma en cuenta los números, sino el que tenga más ancho ahora vamos a deseleccionar, seleccionamos por ejemplo el renglón vamos a aumentar el tamaño y vamos a, si, vamos a aumentar el tamaño en este caso vamos a por ejemplo seleccionar tres columnas, es decir, donde están los nombres si yo me ubico nuevamente en medio de cualquiera de, entre medio de cualquiera de las columnas y doy doble clic, se ajustan todas al ancho, ¿sí? es decir, no necesariamente tengo que seleccionar todo, también puedo hacer seleccionar nada más el rango aquel que me interesa modificar, lo mismo por ejemplo aquí tal vez me interese mantener, conservar el ancho de los encabezados pero si yo selecciono todas las renglones y por alguno de ellos, simplemente le doy, me coloco por encima entre medio de los renglones, le doy doble clic y se ajusta al ancho correcto, o bueno, a la altura correcta otra cosa más que vamos a ver, por ejemplo cuando yo modifico el ancho de esto vemos que en la parte superior, donde dice me está dando la cantidad de pixeles que se está modificando, ¿sí? esto es importante conocerlo en el sentido, por ejemplo cuando estamos trabajando de manera colaborativa por ejemplo en una tabla que va a estar incrustada tal vez en un dibujo y queremos conocer cuál va a ser el ancho en pixeles de esto, es decir, estamos manejando una métrica en la maquetación muy precisa en cuanto a los pixeles ok, aquí podemos ver justamente cuántos son los pixeles que mide este ancho ok ¿qué más vamos a poder hacer? vamos a poder, por ejemplo, a poder ocultar columnas simplemente si me coloco por encima de ella y posiciono con el mouse y doy clic derecho puedo, por ejemplo, ocultar la columna le pongo ocultar y veo que en este momento me desaparece esta columna es importante en este momento hacer un paréntesis como vemos aquí tenemos esta doble línea que me indica que aquí hay una columna oculta que por ejemplo si yo aquí hago una autosuma con esto me va a considerar también los datos de la columna oculta es decir, no solamente aquello ok si hacemos una autosuma tomando este renglón me va a sumar también los datos que están ocultos esto ocultar no es lo mismo que eliminar entonces hay que tomar en cuenta eso cuando hagamos una autosuma en renglones y tenemos columnas ocultas hay que hacer lo ideal es hacer directamente sobre, por ejemplo, en este caso la función suma y seleccionar solamente las casillas o el rango de casillas que tenemos seleccionadas y no hacer una, por ejemplo, una lineal es decir, todo aquello que está dentro entre, por ejemplo, entre B y E ok bien ¿cómo vamos a mostrar o cómo podemos regresar nuevamente a mostrar esta columna oculta? simplemente seleccionamos C y seleccionamos la siguiente columna es decir, la D va a quedar entre medio y damos clic derecho y ponemos mostrar y en este momento ya nos aparecen todas aquellas columnas no solamente esta todas aquellas que estén dentro o que estén ocultas ok y bueno otra manera que también podremos por ejemplo manipular aquí datos va a ser, por ejemplo si yo selecciono vemos que aquí lo que queremos por ejemplo cuando queremos una un listado pues bueno tenemos los datos dispersos aquí los tenemos invertidos y aquí los tenemos en una columna en columnas aparte entonces para esto sin tener que andar copiando y pegando por ejemplo yo selecciono la zona que me interesa simplemente después de seleccionarla me coloco en alguna esquina en la esquina digamos en el contorno de lo que estoy seleccionando y vemos que cambia el cursor le doy clic y puedo simplemente arrastrar y lo coloco en la zona nueva y vemos que me lo coloca es decir no tengo que estar constando y pegando puedo hacer esos movimientos de datos otra cosa que puedo hacer por ejemplo en este caso es este que lo tengo yo las columnas las tengo las tengo invertidas entonces ¿cómo voy a arreglar esto? simplemente nuevamente selecciono todo le doy clic derecho le doy copiar me coloco en el origen donde yo quiero poner la tabla le doy clic derecho y le pongo transponer aquí tengo diferentes opciones en Office 2010 tendré que irme a opciones de pegado especial y luego después a poner la casilla transponer en el caso del Excel 2013 o Office 2013 ya no tengo tanto problema es más directo puedo hacer la transposición de manera directa como aquí ¿ok? puedo hacer el copiado con fórmulas o transponer le doy a transponer y me lo coloca ¿ok? y no solamente eso incluso me atrajo hasta los colores del formato ¿sale? y bueno por último tenemos por ejemplo la opción de aquí en este caso tenemos espacios entre cada una de los renglones lo que puedo yo hacer es por ejemplo selecciono nuevamente aquí en estos dos y poniendo control selecciono la siguiente renglón y nuevamente manteniendo presionado control selecciono la última regla este renglón le doy clic derecho le doy copiar y por ejemplo aquí yo le puedo poner le doy nuevamente clic derecho y tengo nuevamente las opciones de pegador voy a poner transposición y veo que por ejemplo aquí no me me está omitiendo justamente los espacios es decir yo puedo hacer una transposición aunque tenga puedo hacer una transposición selectiva es decir solamente aquello que me interesa ¿ok? pongo aquí evidentemente pues bueno me deja los me aumenta el espaciado pero recordemos que tenemos la opción por ejemplo de seleccionar esto es decir todos los renglones le doble clic aquí se ajusta el tamaño y ya tengo perfectamente todo ¿ok? pues bueno de momento sería todo en cuanto a nuevas maneras de navegar entre celdas algunas cosas como copiar y redistribuir espacios espero les sirva les invito a que le den like si les interesa o si les agrada esto que lo compartan que se suscriban al canal y que continúen viendo este curso de Excel avanzado así también como comenten por ejemplo si consideran o digamos si hay temas en particular que les interesaría que abordara pues bueno para incluirlos en este curso y pues bueno hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!